Hola gente linda, bienvenidos a otro gameplay acá en el canal de Daiting y hoy vamos a jugar con otro barco premium, el Abrucci es un crucero ligero de clase italiana que sirvió en la marina de Italia durante la segunda guerra mundial después de la guerra fue retirado por la marina militar y fue dado de baja en 1961 fue construido por Otto en la Especia y recibió el nombre de Luigi Amadeo Duque de Abrucci un explorador italiano y admirarte de la primera guerra mundial un barco, vamos a arrancar primero y ahora sigo contando un barco que tiene torpedos a 12 kilómetros este crucero tiene curas, tiene una buena antiaérea y bueno vamos a verlo en acción y vamos a verlo con sus cañones que también son buenos incendiando 13 kilómetros si mal no recuerdo, después chequeamos vamos a jugar, vamos a jugar con el Abrucci Premium este fue un regalo de un suscriptor que hasta el día de hoy le estamos agradeciendo por habernos regalado este barquete el camarada Tobarisch bueno vamos vamos a jugar vamos a ver cómo arrancamos, cómo se posicionan oficiali pronti oficiali pronti eh vamos, a la batalla, oficiali a ver cómo se posicionan los amiguetes bueno vamos a ver yo podría ir a A debería, estoy más cerca si me acompañan vamos a ver muy lindo barco eh baterías principales adelante y atrás una buena antiaérea tenemos porta así que vamos a ver en acción a nuestra defensa antiaérea tenemos cura como le dije y tenemos acústica todo una batería de cosas realmente importante todo lo que tenemos bueno nos movemos están llegando nuestros primeros aviones en busca de combate están lejos yo los veo pero están muy lejos a ver cómo se mueven los amiguetes vamos colocándonos claramente solo no puedo andar porque me van a agarrar la fuerza aérea enemiga y me va a dar para que guarde y para que tenga así que la idea es estar un poco juntinianos eh voy a ir bordeando por acá si que querés que vaya yo me está marcando ah si si anda vos me agarran los aviones ahí y me cocinan que casualidad bueno me agarró la tempesta en arriba tan pronto lo tacharine a ver mamma mia faccio en cacha torpederos que están por b igual estamos dando una comida estamos todos juntos las antiaéreas de todos los aviones juntos no puede quedar ni un avión a ver que pasa con esta gente me está preocupando me está preocupando el problema es que teníamos un solo enano yo el enano nuestro tendría que haber ido bueno estaba lejos pero ah estaba lindo para ir el problema es que solo era un kamikaze donde me agarren los aviones ya está a pesar de que tengo una buena antiaérea no tengo estoy tratando de colaborar con mi antiaérea ahora yo no sé si mandarme por el medio o rodearla ahí vieron un cachito 12 kilómetros mis torpedos torpedos a 12 kilómetros ufa ahora sabes que no los usas mucho los torpedos a 12 kilómetros o lo he usado pero me voy a mandar por el medio voy a mandar por el medio porque veo que van muchos por el lado estamos tomándose y voy a ir yo me voy a mandar por acá en una de esas a ver vamos a ver una de esas me localizo al porta que saben que a mi me encanta perseguir a los portas a pesar de que bueno queremos ganar la partida no Daikin si 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 queremos ganar la partida bueno a ver que tenemos ahí opa se vienen todos se vienen todos al humo se vienen todos al humo este no lo puedo tirar tengo uno adelante si te querés correr puedo tirar algún torpedo ahí le tiré a ver si puedo me voy a tratar de escabullir por acá rápidamente ayudar a mi compañero que lo tienen a maltraer le metí un par de torpedos le voy a tirar a este acorazado voy a tratar de prender los fuego uy mamá no tengo miedo no tengo miedo no ten miedo no ten miedo vení dale 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 que nos prendemos fuego vamos como una sola una chola le tiré le pegué digo bien ahora si le tiré con toda la artillería estoy dando al costado es medio peligroso lo mío ahí le pegamos no lo prendimos fuego le estoy tirando al otro ahora estoy repartiendo un poco los tengo un poco entretenidos a los dos el objetivo es bueno tenemos aviones tenemos aviones cerca activé la contraérea creo que lo hice mal activar la contraérea la gasté al pedo era falsa el arma tenía que ver me pasa que estaba atacando y tratando de que no me tiren y no sé cuántos aviones tenía arriba a ver si lo podemos prender fuego a este pibe ¿dónde estoy metido? ¿dónde estoy metido? estoy en el medio del mapa este es incendiable es el tipo este bueno a ver a ver a ver a ver si podemos prender fuego a este se va maten a ese que está ya está liquidado que mal que tiré torpidier enemigo pegale a ese que lo teníamos ya en la palillera ya en la palillera bien un par de tiros más un par de tiros más por ahora estoy bien ahí bajé un par de aviones vamos a prender los fueguitos me quedo me quedo tranquilo bueno no se prende fuego nunca mirá que le estoy tirando ahora le estoy tirando con todo hace rato que me coloqué bien acá atrás de esta isla a ver si ahora ahora lo puedo incendiar con esa ráfaga estaría bueno no seas mala ya lo matan lo matan no seas malo lo matan ahí se lo matan vamos a colaborar con este a ver si podemos pegarle a este nada no pasó nada pasaron tres nomás voy a empezar a mover aquel muere aquel ya muere lo dejamos punto caramelo tengo la tempestad yo no se si mandarme ahora a buscar al a mi amigo el porta ahora tiene que estar escondido por ahí mirá como me dejaron la entrada acá mamita que voy eh donde estas a donde a donde a donde estarás bueno a este a este le prendimos fuego yo creo que es la mía si me meto por ahí este está estancado es la mía de terminarlo una prendida fuego estaría bárbaro me lo sacaron también no me dejaron meter ninguna kill bueno yo creo que voy a me voy a meter estoy solo me juego esto estoy con tormenta donde estará el porta tiene que estar por acá atrás tiene que estar por acá atrás nos va a tirar con todos los aviones que tenemos vamos a ver ahí como funciona la antiaérea donde estas le queda un enano no se donde anda el enano de ellos por allá anda el enano prendí el radar por las dudas que estoy por acá atrás de la roca algo no se por susto no más a ver donde estas porta me lo marca por ahí por ahí tiene que estar lo que pasa que tenemos no tenemos la visibilidad reducida por un tema por un tema de la tormenta tenemos un huracán y el huracán nos tiene la visibilidad reducida a nada casi a ver esto nos benefició espero que que también el contrincante lo tenga también en las mismas condiciones porque donde me hagan focus soy boleta allá está peleando la fuerza aérea donde está el humo la fuerza aérea nuestra estamos tomando el punto C el punto A lo perdimos y nunca más lo capturamos vamos ganando ahí está mi amiguete apareció el amiguete de frente lo tenemos esta es la nuestra vamos vamos es el momento me va a tirar con todo lo que tiene ahora me va a tirar con todo lo que tiene ahí lo prendimos fuego ya apagó una prendida más y habría que tirar de torpedos el problema es que ahora vienen con todos los aviones vamos a esperar que acerquen un poco más para tirar la contra aérea cuando acerquen un poco más ahí prendí ahora nos van a tirar con todo lo que tiene erraron bombas en picada erraron bueno bueno torpedo vamos torpedo tiramos los torpedo vamos toma porta te agarramos se me prende fuego el rancho que bien que lo agarramos que bien que lo agarramos que bien que lo agarramos pegale una aunque sea pum va le pegamos un torpedo bien metida ya está tocado está tocado está tocado está tocado bueno vamos que lo lo terminamos lo terminamos lo terminamos estoy tratando de esquivar torpedos lo van a conectar un torpedo más ese torpedo me lo como no 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 lo esquivé bien 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 pensé que me lo comió vamos que muere no me roben no me roben el porta también no me roben el porta que vine yo a buscarlo el porta ahí está bien bien y quedamos al porta la verdad cazamos a un porta con el con el abrucci fue increíble jaja lo cazamos y quedamos entero barco entero queda un solo enemigo esta partida está cocinada y vamos vamos en busca de B debe estar por allá adelante el otro barco ya está bueno a ver los aviones y si lo encuentran el porta nuestro a ver si le debe quedar algún avión digo yo que algún avión le debe quedar vamos en busca de A no sé si llegaremos a la captura ante el barco pero satisfecho lo vieron en acción buena antiaérea buena maniobrabilidad la verdad no nos podemos quejar nos robaron hay un par de barquetes que lo teníamos nosotros ahí medio escocinado uno lo entregamos nosotros al acorazado al principio ya se lo entregamos es que no hicimos muchos incendios a pesar de que tiramos para hacer incendio al acorazado al porta si lo incendiamos rápidamente aunque el daño mayor lo hicimos con el torpedo y nuestra antiaérea funcionó como tenía que funcionar como ven nuestro barco está entero entero está nuestro barco y tenemos curas bueno ganamos ganamos bueno les gustó espero que sí este fue el abrucci el abrucci clase condottieri la clase condottieri le decían como es en italiano un barco un barco realmente muy codiciado en la guerra bueno gente la verdad hicimos un buen papel quedamos en quinto lugar sí quinto lugar bueno nada mal nos llevamos el portaaviones no todos los días se destruye un portaavión con un con un con un crucero y el crucero italiano la verdad el abrucci se lo recomiendo si quieren comprar un crucero premium este es una buena opción tiene buen alcance de disparo de cañones tiene torpedos a 12 kilómetros tiene curas buenas antiaéreas y tiene acústica que más se puede pedir nada bueno si te gustó regalarme un me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo directo no el próximo gameplay acá en barcos premium chau